Bueno amigos de Canal 13, mi nombre es Jimmy Contreras, tengo 27 años y soy administrador de la lechonería donde Jimmy. La lechonería 2.0, como se cataloga un negocio cuando trasciende en medios digitales, surgió básicamente por la necesidad de que mi negocio tuviera más trascendencia y más clientela. Empezamos con una página básica, pero sabíamos que una página básica no tenía las limitaciones de que solo lo veía a las personas a las que yo refiría. Entonces empezamos a trabajar con un programa que tiene Google que se llama Google AdWords, en donde se rankea de forma artificial la página. Entonces a partir de ese momento ha crecido la clientela más o menos en un 62% trimestralmente. Cambió también el perfil de mi negocio, bien multinacionales, empresas, grandes. Entonces es bastante gratificante porque virtualmente somos la más reconocida gracias a la labor que se ha hecho. Nosotros tenemos la página de internet básica, tenemos pues lo que es el home, quienes somos, productos, los servicios y el contáctenos. En el home de la página pues está el Facebook y el Twitter, que es básicamente las dos redes sociales más importantes y con las que más trascendencia tiene cualquier persona hoy en día. El canal de compra es el siguiente, la persona que está interesada en el producto busca el producto, me manda un mail o me llama o me manda un Twitter o me deja un mensaje en el Facebook, yo le hago la cotización. De vuelta hacemos la venta, ya sea que el cliente se desplace hasta mi establecimiento para que conozca el local, para que pruebe la lechona y se hace el pago. Por eso es que no he decidido hacer el pago online porque yo quiero es que la gente consuma el producto antes de comprarlo. Mi hashtag es para que se antojen, o sea muy coloquial, muy colombiano. Entonces yo voy mandando trinos cada dos, tres horas con una imagen de la lechona. O sea, y los trinos tienen que ser en horarios de, pues digamos que de hambre, por ahí a las once, por ahí a las cuatro. Se ha incrementado la venta, digamos de lo que fue diciembre del 2010 a diciembre del 2011, más o menos en un 92%. Si se puede que internet y medios digitales y todo lo que tenga que ver con redes y todo el cuento de 2.0 es bien efectivo, sobre todo para una MIPIM, una empresa pequeña. O sea, ¿a quién iba a pensar que una lechonería o algo fuera a tener tanta trascendencia? Porque no tiene nada que ver con el internet, pero entonces es tratar de darle ese enfoque de que las cosas sí se pueden hacer y pura autogestión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!